¡Vamos a cantar! Los mocos No cerrar Me pico la nariz donde tengo moco Lo sé que poco a poco Poco a poco, redondeo Miro con deseo Y luego qué, y luego qué Me lo como, un saboreo Y podemos empezar ¿Por qué nada tanto? Lo salen los poquitos No los tengo que saltar Y nada más así se nos escochinito Y adentro es mucho más Te conozco sus colores Y la sabor no es tan tan mal Donde te espero me perdones Yo si me te la pasar ¡No, no, no! Sácate el moco de dedos de cochinos Yo le lo digo Aunque no te más que nada me divierto Tones más y no quedarás Aquí tengo un moco del pañuelo Le decirás Me pico la nariz Tengo moco Lo sé que como poco Poco a poco A oler donde Dormí nada deseo Y luego qué Y luego qué Me lo como, un saboreo Y volvemos a empezar Te conozco sus colores Y su sabor no es tan tan mal Ya me espero me perdones Por si me me va a pasar Suscríbete Y le damos De concierto Para todos De buen amor Y te vemos ¡Vamos a empezar! 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 ¡Vamos a empezar!